Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Paladins Y como hacía ya muchísimo tiempo que no subía nada de Paladins ¿Por qué? Porque quería traer novedades y aquí las tenemos Como estáis viendo el juego ha cambiado muchísimo en lo que aspecto visual se refiere Y he estado intentando aguantar porque estaba prevista la entrada de un nuevo personaje Pero la verdad es que no sé que habrá pasado pero se ha retrasado Con lo cual ya no quería aguantar más, quería traeros un vídeo nuevo de Paladins Y aquí lo tenemos, la verdad es que no sé por qué jugamos en este mapa siempre por favor Si ya, la maldita gente siempre botando el mismo mapa Hay algunos mapas nuevos pero no lo vamos a poder ver porque la gente es tonta También vemos la novedad de que hay hierbas y como vemos hay cambios en las habilidades Ahora hay que utilizar tanto el cursor derecho como el cursor izquierdo Tenemos como una especie de definitiva y la verdad es que está muy bien Ahora como vemos tenemos como que recargar las armas No sé, está muy guapo ahí en la doble metralleta de Rupus Como en 10 que un vídeo me ha mandado Fernando está demasiado OP, como no Si antes estaba OP ahora en la polla, en vinagre Casi te mato tío Vamos a recargar Y la verdad es que está muy guapo Me está tomando un muy buen color el Paladins Toma, muere Condenado No me he llevado nada, nada más asistencia tío Y me he metido aquí en medio, ¿sabes? Porque si, porque si, porque yo lo valgo Y lo he dicho Ahora personajes que antes estaban muy OP como es el tema de Sky Ahora la verdad es que están un poquito más locos Oh fuck Tieste Tiene que, tiene que, tiene que Muertísimo tío Nos ha humillado Nos ha humillado Howard, emíter Howard Emíter Y ya, y poco más La verdad es que va avanzando Algo lento de lo que yo me esperaba Muy bien equipo, muy putamente bien Sky 30 puntos Pues muy bien, y Fernando también Pues nada, aquí De tranquileo, ¿sabes? Ay, Dios mío Inconveniente cuando atacas con la 2 metrata, fijaos como se mueve Lento de cojones Pero bueno, si tiene que tener algún pero Si no, sería demasiado OP Ahí se está metiendo, aunque luego hay una carta Que se pone muy guapa en Rupus Que puedes pegar ahí dos ratos, puedes estar disparando con la 2 metrata Y la verdad es que lo que voy diciendo Quiero que Paladin sea una alternativa En el canal Que League of Legends ya sabéis que va a seguir siendo La temática principal, porque Las noticias no van a desaparecer Pero sí que es verdad que Mientras salen noticias y tal Pues... Bueno, partidita tanto al LOL como Paladin Joder, que tal ¡Ultimate! ¡Oh my God! Fernando está rotísimo, tío No se le quita un mojón de vida Un mojón de vida se le quita Ya sabéis Ya sabéis Yo creo que Paladin Es la competencia directa Joder, joder Me están patismasciendo la cara, tío Es la competencia directa Yo diría del Overwatch Oh fuck this shit Con los escudos ¡Tío del Averno! Dios mío Dios mío No se acribillan, loco Vale Tenemos Muere, muere, muere No me llevo ni uno aquí, tío ¿Por qué? Oh Oh fuck this shit ¿Dónde está, tío? Vamos a coger la vida ¡Eh, Fernando! ¡Joder! Los escudos infernales de Fernando, tío ¡Muere... Muere... Vale, cargando Con AK Con Rukos podemos tirar las puertas Lidenamente ¡Sí, sí, con la verdad! ¡Arrarrrrrrr! ¡Noooo! Fuck this shit Es muy lento Sí que verdad que le han metido como más personalidad a los personajes Sí que es verdad que al principio parecía Que Eran todos como más igual Y ahora ha cambiado todo mucho Muchísimo Yo la verdad es que me alegro Pero sí que es verdad que veo que Deberían de entrar Joder, estás troleada Sí que deberían de entrar personajes A un ritmo más considerable Desde hace un par de meses No ha entrado ningún personaje nuevo Desde antes de año nuevo Estamos ya por febrero Y no hay ningún cambio así Mucho cambio en el game Sí, sí, sí Pero lo que se refiere a A personajes nada de nada Joder, si es que no, tío Maldita casi, loco Ataca desde su puta casa Mira, tío, arriba Me cago en la puta Yo sé, asistencia ya, tío Bueno, tenemos dos metidos en la base Eso es una de las otras novedades Y es que poder coger un teletransportador Y no poder soltar La verdad es que está muy guapo eso Muere Muere Freeload Wow, murió Y voló Me va a poner en modo torretilla Arrrr Que coño me ataca, tío Ya sea, ya Ya sea, ya, tío No Fucking sky, tío Uh, me he llevado una kill antes Vale, uno, tres Seis Joder Puto Rukus Vuelve ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no me ha llevado? Maldita sea Vale, por lo menos lo hemos conseguido Vamos a ver si podemos chapar la puertecilla Eh, sí que es verdad Que antes el juego tenía una capacidad de snowball muy grande Y ahora se ha revertido un poco Es más Ayer creo que Que gané una partida que íbamos súper mal ¿Verdad? Y se dio la vuelta en un montón de segundos No, un poco de puntos, de verdad Puto escudo que te sale, cabronazo Y está aquí el Baric Baric Es que Baric está rotísimo, tío En serio Está putamente roto Es absurdo Con la puta bomba esa, tío Mira, 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 torreta, tío Maldita torreta del averno, ¿sabes? Está rotísimo Baric está muy roto Desde los rewardes estos Mira el pimp Tío, 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 tío Los cooldowns también los han subido Dios, no llevo casi puntos, tío Yeah Oh, pues ya hay dos Perfectos, eh Y vamos consiguiendo así Te mueran, tío Que cago en la puta Ha muerto Poner escudos, coño Es que no llegan, tío Me pagan, ¿por qué? Dat al alcance de caca What the fuck Marga, tío Reloading Ya llega hace rato ¡Fraro! Eh, 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 eh El buraco ¡No! ¿Qué es que? ¿Cómo en la puta? Reloading ¡No, tío! Fucking, fucking, fucking Joder, es como matan a nuestro Fernando, tío Nuestro Fernando dura menos que yo, eh Madre mía Oh, no Están tres dentro de la base, tío Cuatro, tres Dos Tres Tres Eso es de ellos Eso es de perder ya Cagando, hostia Vamos a ver Dual fight Dual fight Sí, esta es la carta Muere Muere Oh, dios, 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 dios Hostia, no me, no me, no me, no me ¡Me está Brody bloqueando, tío! ¿Dónde está, tío? Necesito subir, hostia ¡Vamos, torretilla! ¡Dumbre metraladita! ¡Tracatran! Hija de perry Muere Maldita casi, tío Llega desde el infierno, loco Desde el puto infierno llega Oh, dios, la torreta, tío Oh, dios, la torreta Buena Mésame la vida, anda Venga, coño ¡Vamos! No me he llevado ¡Diez asistencias, tío! Soy el support Soy el maldito support No, no da igual Vamos Sí se puede, sí se puede Si me tengo que meter yo el primero, tío Vale, ya Vamos, que puta, tío Ya empezamos Con los acribillamientos, loco Si es que me han quitado ya la puta mitad de vida ¡Vamos, la mitad! Vamos a la próxima, la mitad, nada más No, la última No, la última No, la última Come on, guys Vamos, hombre Juanfe Si Fernando no entra al medio, tío Vamos a hacer esto interesante Hostia puta, tío Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, chaval, el escuraco que tiene el Yolandi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!